chavales vamos con otro vídeo vale ahora voy a enseñar cómo recortar piezas yo de esta textura quiero nada más que unas piezas y quiero moverla vale quiero por ejemplo la lengüeta sólo la lengüeta los demás lo voy a dejar sin vale sólo quiero una pieza vale ahora vais a ver lo vais a ver cómo está recortar la pieza sólo recortar la lengüeta ya la lengüeta la puede poner donde quiera donde me dé la gana como la pongo aquí atrás en el tobillo o aquí los cosas aquí adelante los cordones aquí lo puede poner donde quiera porque ya está recortada y os voy a enseñar recortar piezas cómo se recorta piezas hay una herramienta en photoshop que es divina vale seleccionamos la textura porque si no la seleccionamos no veis que estará la pieza ya recortar se va a apagar como que está la pieza de recortar y ahora seleccionamos la textura y quiero la pieza está te viene aquí botón derecho de ratón y seleccionar herramienta lazo magnético y observa lo que te hace esta herramienta es una maravilla mira 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 lo que te va a hacer te recorta mira 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 aunque tú te vaya para acá va por los bordes de ahí no no hay que pulsar nada te lo hace automáticamente tiene que tener mucho pulso porque y si se te va para el lado no es ahora que te va para el lado pincha es que esto hay que hacerlo con calma vale porque como que es que el mismo color negro y fuese otro color entonces te lo hace bien si otro color te lo hace bien pero a un negro le cuesta trabajo no ve que tienen el mismo color entonces no sabe para dónde ir no ve que no sabe dónde ir por eso tiene que tener mucho pulso no ve que aquí me salió da igual esto es lo he hecho ligero y ya lo tienes seleccionado y ahora edición copiar edición pegar y ya tiene la prueba y ahora puedo decir lo que eres perfecto por por lo hace y más con más karma pero aquí lo tenéis recortado vale ya está recortado la vida vamos la lengüeta general